Espantoso, asesinó a su hija de 16 años en medio de un ritual satánico en Colombia el pasado domingo, en un inquilinato en el centro de Cali, ocurrió un hecho escabroso, Jonathan Alberto Henao asesinó a su hija de 16 años en medio de lo que parece ser un ritual satánico. Henao se presentó ante las autoridades tras el hecho y confesó que él fue el responsable de la muerte de su hija porque una voz en su cabeza se lo ordenaba. Esta persona se entregó en el Palacio de Justicia, de él sabemos que escuchaba música metálica, al parecer estaba haciendo un ritual con su hija. El cuerpo de la menor no presentaba señales de tortura, dijo a Blu Radio el comandante operativo de la policía, el coronel Óscar Lambrea. América Diana Henao Sánchez como se llamaba la menor, fue encontrada en el inquilinato en el barrio San Bosco cubierta por una cobija sin signos vitales ni señales de violencia. Las autoridades afirman que se desconocen las excusas de la muerte hasta que Medicina Legal determine cómo fue que murió Henao Sánchez, una vez se esclarezcan los hechos se señalarán culpables. La menor vivía con su madre, mientras que los fines de semana los compartía con Henao. De acuerdo con las autoridades, el hombre de 33 años tenía como profesión la carpintería, practicaba rituales misteriosos, consumía psicoactivos y desde hace tres meses vivía en el inquilinato. El hombre se encuentra bajo custodia de la policía y este martes será presentado ante un juez de garantías. El Espectador